Este predio montado hoy está causando un grave dolor de cabeza a los habitantes de la urbanización Los Mayales, pues los moradores aseguran que de este lote sale todo tipo de animales. Recientemente mataron una serpiente. Lo que pasa es que en el lote están saliendo animales. Hoy salió una culebra y la mataron ahí al lado. Entonces yo tengo miedo por mi hija, que es una bebé y que tal que una cosa se me le pique. Ratones, cien pies, cucarachas y la más reciente serpiente con un metro de largo encontrada al interior de una vivienda salen de este predio montado, según los quejosos, propiedad de la constructora Los Mayales. Ahí sale mosquito, rata, hay de cuanta cosa. Temen por la vida de los niños y grandes, ya que por más cuidados que tienen, los roedores siempre llegan a las viviendas. Hacen como tres noches, encontré una también en el techo de la casa. Al parecer no hay ningún proyecto de construcción y aunque a veces lo limpian, en estos momentos está con la maleza muy alta. Exigimos que limpien eso, que construyan, porque aquí hay muchos niños, son menores de edad. Contáctenos si usted tiene algo interesante que decir. Nuestro equipo Voces de la Gente estará atendiendo su llamado. Con la cámara de Luis Gutiérrez, informó para RPT Noticias, Lina Castelar. ¡Gracias!